saludos desde venezuela a todos los asistentes a este frisol este corto vídeo va como invitación a que vean completo el desarrollo de una charla que he intitulado fricat un modelador 3d libre para las ingenierías vamos a hacer algunas cosas allí y finalmente como parte del ejercicio que vamos a tocar vamos a obtener un renderizado como el que se muestra acá en la imagen mi nombre es juan carlos ruiz y a continuación les voy a mostrar el contenido de la charla en la charla vamos a tratar generalidades sobre este programa las fuentes de información y vamos a hablar de algunos bancos de trabajo particularmente vamos a hacer uso de estos cuatro aunque este programa tiene muchos otros bancos de trabajo por ahora me despido reiterando les la invitación a que vean la charla y bueno cualquier pregunta me lo pueden hacer llegar saludos y hasta luego